Música Hoy recibimos nuevamente la camada de estudiantes internacionales que vienen a hacer un intercambio este segundo semestre en nuestra universidad. Yo quería hacer ese intercambio desde 2020, era mi planeamiento, pero por conta de la pandemia y todo, yo creí que no podía, entonces quedé muy contenta cuando pude, cuando abrió las inscripciones y todo. Hoy es el día de bienvenida, donde le explicamos todos los servicios que tiene la universidad para los estudiantes, cómo son los procesos de inscripción, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, un poco que conozcan al equipo de la oficina y que conozcan a la universidad. Después del instituto quería ir a Latinoamérica y en mi país había un programa de viajar y trabajar y trabajé en un hostel en 2019 en Buenos Aires para tres meses y después quería estudiar español, estoy estudiando lingüística y español y portugués. La verdad es que tenemos estudiantes en los tres departamentos y en la Escuela Universitaria de Arte, vienen de Finlandia, de España, de Italia, de Brasil, Colombia, México, Venezuela. Me gustaría mucho la Universidad de Quilmes porque es una referencia en la área que yo estudio, yo hago historia, me gustó saber que es una universidad pública porque la universidad de la que vengo también es pública y creo que son iniciativas muy buenas, esenciales. Quiero hablar español, quiero mejorar mi español y también quiero tener la experiencia de estudiar en otro país porque ya estudié en España y siempre es un poco diferente. No solo posicionarnos a nivel internacional, sino tener una alternativa para nuestros propios estudiantes que también hacen este tipo de movilidades en el extranjero, en los destinos de los chicos que hoy quizás nos están visitando. Entonces es una herramienta más que fortalece la formación académica de nuestros estudiantes y al mismo tiempo los que nos visitan enriquecen nuestras aulas. Gracias por ver el video.